El ex Garibaldi falleció el 7 de septiembre de 2020 en Guadalajara, Jalisco. A los 59 años de edad, por suicidio. El 7 de septiembre se cumplieron dos años de la muerte de Javier Ortiz, quien se suicidó en su casa de Guadalajara, Jalisco, a los 59 años. Nos comunicamos con Carisa de León, de 45, viuda del ex Garibaldi, quien nos abrió su corazón para platicarnos que esta pérdida ha sido muy difícil y que lamentablemente su hijo Xavi, de 10, ha intentado quitarse la vida para reunirse con su papá. Carisa, ¿cómo te encuentras a dos años del fallecimiento de Javier? Un poco de caída, a medida que pasa el tiempo, ha sido más triste y el tiempo no cura nuestras heridas. Su pérdida fue algo impactante. Fue horrible y a dos años aún me quedan muchas preguntas y dudas sobre lo que ocurrió. Esto que pasó no se lo deseo a nadie. ¿Por qué estaban separados? Hoy puedo decir que fue porque él estaba en una depresión que no entendí hasta ahora, haciendo un estudio. Pienso que fue lo que sucedió y que si ya perdí a mi esposo, no quiero perder a mi hijo. ¿Por qué lo dices? Cada día sentimos más la ausencia de Javier, sobre todo mi hijo Xavi, y a finales del año pasado vivimos un episodio lamentable que nos hizo poner más atención en su estabilidad emocional. ¿Pues qué sucedió? Me informaron de su escuela que Xavi estaba muy callado, algo extraño, y estando en el colegio intentó lanzarse de un piso. ¡Qué susto! Afortunadamente lo detuvieron y no pasó a mayores. ¿Te comentó por qué lo hizo? Me dijo que extrañaba a su papá y que creía que era la manera de volver a estar con él. ¡Qué lamentable! Claro, él está presentando secuelas de lo que vivió. Leí en el libro sobrevivientes del suicidio que es muy común en los niños que sufren una pérdida de esta magnitud. Es que perder a su papá fue muy duro. Sí, lo extraña muchísimo. Abajo de su cama tiene una caja con las fotos de su papá y platica con él, le dice lo mucho que lo extraña y, obvio, eso me parte el corazón. Sin duda, es algo muy triste. Además, hay fechas muy difíciles para él, como Navidad y el Día del Padre. En este último estaban sus compañeros preparando el festival, él me pidió no asistir y claro que no lo llevé. Me aterra la situación y más en esas fechas. ¿Cómo lo consuelas? Hablando con él, pero sobre todo, trato de acompañarlo y ser una mamá muy presente. Además, no le quito la mirada de encima. ¿Están tomando terapia? Por supuesto, además, en su escuela nos han ayudado. Siento que está evolucionando muy bien, pero no puedo cantar victoria, sobre todo porque no sabía yo nada del tema de depresiones. ¿Cómo estás viviendo este proceso? A veces siento que voy a tientas, pero no pienso soltar a mi niño y poco a poco ahí vamos con la ayuda de los profesionales. En otro tema, con respecto a la parte jurídica tras la muerte de Xavier, ¿ya lo arreglaste? Lo de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes. Le iban a pagar regalías de Garibaldi al ser la madre del único hijo de Xavier. Ya me lo dieron. ¿Y lo de la herencia? Eso aún no lo he visto, pues estábamos en pandemia, pero tengo que retomarlo, porque aún estamos en un juicio sucesorio. Solo sé que esto se lleva mucho tiempo y tengo entendido que Xavier protegió a su hijo hasta el día que deje de estudiar. ¿Cuál es tu situación económica actual? Estoy tranquila, porque para empezar, no pago renta, vivo en una casa propia. Durante la pandemia tenía tres trabajos que desarrollaba por Zoom como profesora, pero ahora que ya se está haciendo presencial todo, dejé de trabajar. Para mí lo más importante es la estabilidad de mi hijo. Así es que estoy buscando opciones de conseguir un trabajo que no me demande tanto tiempo. ¿Has tenido contacto con la familia de Xavier? Todo este tiempo, no, pero la semana pasada me llamaron para decirme que un hermano de Xavier vendría a Guadalajara y que deseaba ver al niño, y claro que accedí. Finalmente, son la familia de tu niño. Por supuesto, a pesar de los disgustos o los desencuentros que hayamos tenido en su momento, debido a su separación del cantante, jamás le quitaré a mi hijo los derechos de estar cerca de la familia de su padre. Finalizó. ¿Qué factores influyen para que un niño atente contra su vida? Un entorno familiar disfuncional, baja autoestima, menosprecio a los problemas que el niño expresa, acontecimientos traumáticos no atendidos, vida sedentaria y una pobre cultura sobre el manejo de sus emociones. ¿Cuáles serían las señales de alerta? Hay varias, por ejemplo, cambios graduales o radicales en la forma de relacionarse con su familia, en el comportamiento dentro de la escuela, también la pérdida de interés en sus hobbies, el aislamiento y no tener mucha comunicación con la familia. ¿Influye que otros familiares o gente cercana se hayan suicidado? Sí, pues es un acontecimiento traumático que puede crear disfunciones mentales, por tal, los sobrevivientes pueden tomarlo como una falsa salida a los problemas. Si el niño ya intentó quitarse la vida, ¿cómo se debe abordar el tema? Cuestionarlo sin juzgarlo, buscando sus motivos. Darle un soporte psicológico ayuda a superar y a evitar futuros casos. Se puede prevenir estando al pendiente del menor, enseñándole a resolver sus problemas y a manejar sus emociones, concluyó. La mayoría se da en personas de 18 a 29 años, con una tasa de 10.7 casos por cada 100.000 personas. Hay alerta entre jóvenes de 10 a 17 años, pues la tasa por cada 100.000 habitantes es de 5.2 en hombres y de 3.6 en mujeres. En el país se reportaron en 2020, según el Inegi. Aguas, si tú o algún conocido presentan estos síntomas. Despedirse de amistades y familia. Regalar cosas personales. Hablar de desesperanza o no tener propósito, sentirse como una carga para otras personas. Hablar de querer morirse y mencionar planes específicos o formas para acabar su vida. Graves, destacan. Actuar de forma ansiosa, agitada o desconsiderada. Cambios extremos de ánimo. Buscar venganza por injusticias percibidas. Retirarse o sentirse aislado. Dormir muy poco o mucho. Incremento en el consumo de alcohol o drogas. No lo dudes, pide ayuda. Locatel, al 55 56 58 11 11 y al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en el teléfono 55 55 33 55 33. Ambos ofrecen atención psicológica gratuita por teléfono o vía chat, las 24 horas, los 365 días del año. Música